El primer caso nos llega de la mano de la señora Zayda Aranguren y el tema está relacionado con la responsabilidad de la administración de una comunidad de copropiedades. Ella quiere saber a cargo de quién es el resarcimiento de los daños que se le puedan ocasionar a los bienes o a las personas dentro de un condominio por la ausencia de mantenimiento o de reparación de algunos de los bienes comunes o propios en un condominio. Y ella nos explica que en el pasado mes de septiembre ella consiguió un nido de rodedores en el motor de su carro y estos rodedores le rompieron una serie de cables del vehículo, produjo un cortocircuito y dejó inoperativo algunos elementos de su carro y que esa reparación le costó 150 dólares. Ella reportó el daño a la administración del condominio, inmediatamente la administración contrató una compañía de esfumigación, se instaló una cuerda, se tomaron las medidas correctivas, pero ella quiere saber qué hacer en este caso si ella puede reclamar la reparación de estos daños ocasionados por la ausencia de un mantenimiento preventivo y que ella como propietario que ha pagado su condominio, que siempre está al día, ella quiere pedir el reconocimiento de esos daños porque ella siente que es responsabilidad de la comunidad de copropietarios. Entonces ella en este caso quiere saber qué hacer. Esto es un caso de responsabilidad civil exclusivamente. Hay un principio que establece que todo el que con imprudencia, negligencia o impericia haya causado un daño a otros está en la obligación de repararlo. Y en este caso tendríamos que ver si fue denunciado previamente la existencia de rodedores, si alguno de los copropietarios que también son corresponsables de hacer el pago y la reparación de los gastos, anunció, explicó, evidenció que existían rodedores y que esos rodedores venían justamente por la ausencia de medidas para evitarlo. Eso es interesante saberlo, porque la obligación del administrador y de la Junta del Condominio es velar por el buen uso que se haga de los bienes comunes, pagar los gastos que sean necesarios pagar para recaudar los gastos, perdón, que sean necesarios pagados para el mantenimiento de las cosas comunes en la comunidad, velar, hacer cumplir las disposiciones del condominio, de los acuerdos de propietarios, realizar actos urgentes de la administración y conservación, hacer reparaciones menores. Esas son las obligaciones del administrador. Y ante una situación como esta, pues nosotros, los vecinos que vivimos en los apartamentos, tenemos que anunciar que eso está ocurriendo. Si nosotros, por una parte, no notificamos al administrador la existencia de rodedores, nosotros también somos corresponsables. Ahora, si esa situación fue comunicada por escrito, fue avisada, el administrador no tomó las previsiones para hacer la fumigación periódica, o a lo mejor tomó la decisión y no había el dinero porque las personas no pagan el condominio. En este caso, pues, no sería el responsable del administrador. ¿Quién debe pagar los daños en este caso? Oye, habría que determinar quién es el responsable, porque tendríamos que demostrar que la ausencia de fumigación y la ausencia de esa puerta en el cuarto de la basura fue lo que ocasionó que ese rodedor se instalara en ese vehículo. Que entendemos que debe ser un vehículo que está estacionado, porque si es un vehículo que se prende todos los días, difícilmente pueda anidarse ahí unos rodedores, ¿no? Entonces, de verdad que creo que para poder hacer este pago, habría que hacer un informe y explicar, entre otras cosas, cuál es la actitud que se ha tenido como copropietario, si esto se avisó, si no se avisó. Con esos detalles se pudiera dar una aproximación. Lo que sí es importante que todos ustedes puedan saber es que para que el administrador pueda reparar o hacer actos de conservación, tiene que notificarse. La Junta de Condominios, que es quien supervisa al administrador y es la que está atenta por el buen uso que se haga en las cosas comunes, tiene que avisar. Los copropietarios tienen que notificar. Si nosotros vemos rodedores en las áreas comunes, es nuestra obligación pasar un aviso, notificarle a la Junta de Condominios, notificarle al administrador que eso está ocurriendo. Porque si nosotros no lo ponemos en evidencia, quien se encarga de hacer las reparaciones no puede hacerlo. Entonces, en este caso, habría que hacer una investigación un poquito más profunda y que nos pudiera informar la señora Aranguren, que nos está llamando, si ella hizo esos pasos previos para evitar que una situación como esta ocurriera. Y si al haber avisado, el administrador fue dirigente, pasando los presupuestos, buscando las personas que pueden encargarse de esta situación, pero no había dinero porque posiblemente la morosidad es una de las cosas que impide hacer estos actos preventivos y correctivos. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurrió en este caso, y esperamos que esta sugerencia o esta orientación le pueda servir de ayuda para que usted pueda canalizar muy bien su solicitud.